Los nuevos reyes han querido que su primer acto público fuera con las víctimas del terrorismo, a las que siempre se han mostrado muy cercanos. Hoy estaban aquí, aseguraban, para escucharlas y por eso no ha habido discursos, aunque tanto don Felipe como doña Leticia han hablado con todos los asistentes y les han dicho que admiran su fortaleza y el hecho de que no tengan espíritu de venganza. Las víctimas han agradecido a los reyes este gesto y les han pedido que sean sus mejores embajadores fuera de España. Aquí en el Palacio de Zurbano han mantenido un encuentro que calificaban como cercano e informal y todos juntos han guardado un minuto de silencio que ha terminado con un largo aplauso.